Como usted sabe, yo conocí a Bayron Lima desde CAEF, realmente yo era comandante de batallos de CAEF, y después lo conocí en otras oportunidades, pero lo que quiero decir es que es una historia triste, realmente lo que le puede pasar a cualquier guatemalteco, porque Bayron Lima no fue responsable del asesinato de Muestro Gerardo. Ahí le tocó vivir a él una situación muy difícil, muy complicada, y lamento muchísimo que esto lo lleve ahora a una situación donde ha perdido la vida. Esto muestra cómo está el sistema penitenciario en nuestro país, es una muestra más, porque han habido cuántos muertos han habido dentro del sistema penitenciario, muy difícil, muy complicada, y lamento muchísimo que esto lo lleve ahora a una situación donde ha perdido la vida. Esto muestra cómo está el sistema penitenciario en nuestro país, es una muestra más, porque han habido cuántos muertos han habido dentro del sistema penitenciario.